En la casilla 224 básica y 224 contigua, Ana Berta Ramírez, capacitadora electoral, ha prohibido la entrada y acceso a todas cámaras de video y fotográficas, a pesar que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Baja California permitió el acceso a estos medios. Aquí han prohibido la entrada.